¡Muy buenos días! Comenzamos la semana muy pendientes de la evolución de los datos del coronavirus en nuestra ciudad. Hoy precisamente se cumple una semana desde que se bajó de esa tasa de incidencia por debajo de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos a la espera de que a lo largo de la mañana de hoy se puedan actualizar estos datos por parte de la Consejería de Salud y Familias para saber en qué tasa se encuentra actualmente la ciudad. El último dato que tenemos sobre Jerez es de este pasado viernes que situaba la tasa de incidencia acumulada en los 687,9 casos por cada 100.000 habitantes. En cómputo global, 12.923 jerezanos han dado positivo a lo largo de la pandemia por coronavirus y 7.622 se han curado. La peor de las cifras es que 230 jerezanos han perdido la vida con motivo del coronavirus. Actualmente en la provincia de Cádiz hay 576 personas hospitalizadas y 109 de ellas se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Por cierto, que la policía local aquí en Jerez ha controlado más de 3.000 vehículos y ha interpuesto un total de 225 denuncias durante el periodo que hemos estado en nivel 4, grado 2. La mayoría de las denuncias han sido por no llevar mascarillas o hacer un mal uso de ellas. Además, se han presentado 23 denuncias por intentar salir o acceder del municipio sin justificación y otras 42 han sido por no respetar el toque de queda. Además, se han denunciado a 20 personas por practicar botellón en la vía pública. Bueno, pues estamos muy pendientes de la actualización de esos datos correspondientes a este pasado fin de semana en nuestra ciudad. Y nos hacemos eco también de la manifestación que el pasado sábado protagonizó la plantilla de Holcim. Sobre las 9 y cuarto de la mañana salían a pie desde la sede de la fábrica y acudían hasta el centro de nuestra ciudad, donde en la Plaza del Arenal se leyó un comunicado. El pasado día 10 se levantaron de la mesa de negociación porque decían que la única solución que planteaba la empresa era el ERE, algo que ellos no están dispuestos a aceptar. Con lo cual decían que van a estudiar otras formas para presionar e intentar hacer cambiar la actitud de la empresa. Se espera que esta semana también vuelvan a reunirse ambas partes y mientras tanto, tanto la plantilla como sus familias y todos aquellos colectivos que quisieron apoyarlos en su protesta, protagonizaron estas imágenes que estamos viendo que culminaban y empezaba a las 9 y cuarto de la mañana desde la sede de Holcim en nuestra ciudad que culminaba en la Plaza del Arenal con la lectura de un manifiesto. Son 300 familias las que se irían a la calle y no afectaría solo a familias jerezanas, ya que existe personal de otras zonas como de Paterna, de Medina, de Salucar Chiclana, del Puerto o Cádiz. Insisten desde el comité que la empresa es muy rentable con y sin cambios de normativa de CO2 y aseguran que tienen infinidad de argumentos para defender la continuidad de esta empresa en nuestra ciudad. Escuchamos parte de ese comunicado que se leyó este pasado sábado en la Plaza del Arenal. Estamos hoy aquí para hacernos visibles, para mostrarnos como familias que quieren ser utilizadas por una multinacional como despojo y seguir con su maquinaria aniquiladora que comenzó tras la desaparición de la burbuja. Nos vendieron en 2007 que no podían mantener sueldos y estaban en números rojos y por ello se nos congeló el salario a todo el grupo. En 2009 nos vendieron que necesitaban un plan de viabilidad para seguir adelante bajando drásticamente los derechos conseguidos durante años. Ya tenían una bajada de sueldo y un aumento de funciones. En 2012 nos aumentaron la jornada 200 horas de manera gratuita. Estamos en un momento en el que hemos conseguido resultados que ni ellos mismos se esperaban. Bueno, hoy en el programa de hoy vamos a hablar de los ERTE. Saben ustedes que se ampliaba hasta el 31 de mayo. Vamos a conocer cuáles son las peculiaridades de esta herramienta que se utiliza para evitar así la pérdida de puestos de trabajo. Vamos a conocer cómo ha ido evolucionando la utilización de esta herramienta a lo largo de la pandemia. Cómo afecta según el sector a la que pertenezcan las empresas que se acogen a esos ERTE. Cómo afecta a los empresarios que echan mano de ella. Y también cómo afecta a los trabajadores que se ven o se han visto inmersos en un ERTE. Lo vamos a hacer con el bufete de abogados Cepero y Salido. Hablaremos también con las agencias de viajes. Son uno de los sectores también muy afectados por la pandemia. Desde el inicio de la misma han tenido que cesar su actividad debido al cierre de fronteras. Y porque las restricciones de movilidad han hecho imposible el realizar viajes. No solo los que se han perdido durante este año 2020, este año pasado, sino también los que se han tenido que cancelar correspondientes a las contrataciones del último trimestre del año 2019. Solicitan ayudas directas a la Junta de Andalucía. Preven que esta ampliación de ayudas que se ha aprobado por parte del Parlamento sean más claras, más directas y que no tengan o recojan incompatibilidad con otras ayudas que el sector ha recibido por parte del Gobierno Central. Y nos hacemos eco de un informe que ha hecho la FUAM, la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, porque han hecho un estudio de cómo ha ido la evolución en las presidencias de mayores desde el inicio de la pandemia. Cómo ha afectado las diferentes olas de la COVID-19 en estos centros. Muy dramáticos los datos del inicio de esta pandemia. Y ponen sobre la mesa y trasladan a la Administración andaluza otras medidas a llevar a cabo para fortalecer las estructuras de estos centros para que estén preparados de cara al avance de este virus, de esta enfermedad que la Andalucía ha afectado a un gran número de personas mayores. Aspanido cumple 30 años, está de aniversario, va a celebrar de hecho la próxima semana la segunda carrera solidaria de Aspanido, será el 21 de febrero. Nosotros hemos estado con ellos, vamos a ofrecerles lo que nos ha contado los usuarios y también la directora de Aspanido. Hablaremos de inclusión y de formación y educación. Vamos a trasladar una iniciativa que ha puesto en marcha este año 2021 a la Fundación ONCE junto con la Fundación Lego, porque esta empresa ha trasladado a más de 226 escolares ciegos de entre 3 y 10 años unos kids para poder realizar una educación mucho más inclusiva, aumentar el aprendizaje, pueden aumentar también el desarrollo de diferentes competencias cognitivas, motoras, sensoriales, sociales, artísticas, a través de estas piezas que se están repartiendo por diferentes centros escolares de nuestra comunidad autónoma. En la provincia de Cádiz son 28 centros los que han recibido estos kids. Vamos a hablar con una de las responsables de la Fundación ONCE aquí en Jerez, que nos explique en qué consiste esta iniciativa. Por cierto, hoy día 15 de febrero se celebra el día contra, lo se conmemora, el día contra el cáncer infantil. Vamos a hablar también con la Fundación CRIS para que nos avance cuáles son los logros que está consiguiendo a través de la innovación y la investigación de esta enfermedad. Sin más, vamos a realizar ese repaso a la actualidad, a lo que ha ocurrido en Jerez en las últimas horas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Jerez? Jerez tiene una tendencia a la baja. El último dato oficial corresponde al pasado viernes, en la que situaban a nuestra ciudad en los 687,9 casos por cada 100.000 habitantes. La tasa acumulada, 12.923 personas han contraído la enfermedad a lo largo de la pandemia, 7.622 se han curado y 230 han fallecido. Y las obras en la nave del aceite donde se albergará el Museo del Lola Azores se inauguraban este pasado viernes. Allí estuvo la alcaldesa de Jerez, se espera que tengan un plazo de ejecución de cuatro meses y entre las modificaciones que va a tener este inmueble se incluye un ascensor exterior, la adaptación de los aseos o la eliminación de barreras arquitectónicas. Este viernes se ha dado el pistoletazo de salida con la firma del contrato al inicio de las obras de adaptación de la nave del aceite para convertirla en el Museo del Lola Flores, que quiere abrir sus puertas en la primavera del próximo año. La alcaldesa de Jerez, Mamén Sánchez, ha destacado el valor añadido que supone para la ciudad que Lola Flores esté presente de manera permanente en Jerez. Por eso hoy estamos muy felices, porque este museo hace más universal a Lola y Lola hace más universal a Jerez. Porque en ningún otro lugar del mundo se podrá encontrar la joya que atesorará este museo. Un lugar único. Las obras que ahora se inician cuentan con un presupuesto de unos 134.000 euros, con cargo a los fondos EDUCI, que servirán para la mejora de la accesibilidad, la eliminación de barreras arquitectónicas, se quitarán algunas humedades, la adaptación de los aseos y la mejora de la climatización y colocación de un ascensor exterior. Vamos a hacer una obra pequeña de adaptación de los espacios que existen para que luego, cuando venga la musealización, estén resueltos los problemas fundamentalmente de accesibilidad y de servicios generales del museo. El gerente de la empresa, Luis García, ha mostrado su satisfacción por acometer estas obras para un museo de la faraona, algo que lo llena de orgullo. No es una obra de entidad económica importante, pero sí tiene importancia para quien es, para la faraona. Tras estas obras, se acometerá el proyecto museístico para el que ya se están realizando los pliegos para su licitación por un valor de 357.000 euros, también con cargo a los fondos EDUCI. Además, este espacio se complementará con el Centro Cultural Lola Flores, que con carácter multifuncional ofrecerá espectáculos flamencos, entre otras actividades, y cuya obra se licitó la pasada semana por 193.000 euros. Por último, la alcaldesa ha anunciado que el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, la artista jerezana estará muy presente en los actos organizados para celebrar esta señalada fecha. El Museo de Lola Flores estará ubicado en la Plaza Belén y formará parte del macroproyecto que incluirá, en otro edificio aledaño, el Museo del Flamenco de Andalucía, entre otras instalaciones dedicadas al arte hondo, como el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco. El museo era emplazado en la Nave del Aceite, un inmueble fechado en torno a 1780 y que consta de 380 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. La musealización del enclave dedicado a la faraona será obra del estudio de arquitectura Frade, que ha planteado un museo que recorrerá la vida y trayectoria artística de Lola Flores a través de todo tipo de documentos, fotografías, proyecciones y recuerdos y tendrá un tablao que acogerá eventos, batas de cola, fotografías, trabajos y objetos personales cedidos por la familia del artista más internacional al que ha dado Jerez darán contenido a un museo que ya en vida soñó Lola Flores y que sus hijas han calificado como de proyecto ilusionante. La alcaldesa de Jerez ha anunciado que las empresas encargadas de realizar la planta fotovoltaica de Repsol en nuestro municipio contarán con mano de obra jerezana. Conforme vayan necesitando personal, las mencionadas empresas irán pidiendo la incorporación de profesionales de diversos sectores y ramas para ir haciendo realidad la mencionada planta. Para ello, el Ayuntamiento será quien gestione los currículums que se pueden formalizar a través de la web jerez.es. Sánchez ha destacado que se tendrán en cuenta a aquellas personas en programas de inserción laboral y en formación, así como otras que estén inscritas en las listas de empleo público municipal. Según el momento, vais necesitando una serie de perfiles. No es que el primer día veas seis ofertas, que es lo primero que se va a ofertar, y se crean las personas que ya son. Primero, lo que van a salir una empresa, en estos momentos lo que nos ha pedido son puestos de encargados. Y, por tanto, se aperturará esta tarde para que las personas puedan llevar y meter en la página web del Ayuntamiento, concretamente, lo que siempre ha llevado formación, ese currículo. El gobierno local lanzará a través de redes sociales municipales y Onda Jerez Radio Televisión una nueva campaña de promoción del comercio local realizada en el marco de colaboración con las asociaciones de tal sector de la ciudad. El eslogan de la mencionada campaña es Jerez, el comercio que quieres, y se suma a las anteriormente realizadas, igualmente en colaboración entre ayuntamiento y asociaciones, para reimpulsar el sector comercio de Jerez, lo mejor para todos, el valor de tu nombre, y regala a Jerez. El coste de estas, y de Jerez el comercio que quieres, es de 209.000 euros. El ayuntamiento ha mostrado su satisfacción por el estreno en Amazon, donde la serie la atemplaza el próximo 26 de marzo, y Cuyotis R ha visto la luz en los pasados días. Cabe recordar que buena parte de esta entrega cinematográfica se grabó en Jerez, que es uno de los escenarios donde se centra la acción del serial junto a Cuba, Londres o México. Mamen Sánchez ha destacado la importancia de que, de nuevo, Jerez sea una ciudad de cine, con todo el beneficio que este hecho genera para el municipio y la internacionalidad que alcanza. En este caso, a través de la pequeña pantalla, en una plataforma de la importancia como es Amazon Prime Video. Nuestra idea también es poner en valor esa ciudad de cine, de hecho, todo lo que es el hub de emprendedores culturales y de cine van más y muy enfocado por ahí, y sobre todo llegar a un acuerdo, que ya lo hablamos durante el rodaje, tanto con la templanza como con el verano que vivimos, de tener la ruta de esas dos películas en la ciudad de Jerez, la ruta turística. Trabajamos con ellos también en la fórmula de poner, incluso, bueno, momentos e imágenes de ese rodaje en los sitios más emblemáticos, y por tanto, una promoción magnífica que nos va a dar esa serie también. Por cierto, un apunte en la página de sucesos. Bomberos tuvo que intervenir el pasado viernes en un incendio, en una vivienda en nuestra ciudad, donde se tuvo que rescatar a cuatro personas. En esta actuación que elaboró la Policía Nacional en este rescate, una de ellas tuvo que ser trasladada al hospital por inhalación de humo. Hacemos una pausa en el camino, vamos a hablar después de la publicidad sobre los ERTE, sobre los expedientes de regulación de empleo temporal, cómo están afectando a nuestra ciudad. Tenemos por delante todavía el visitar la Plaza de Abastos de Jerez, también hablaremos con las agencias de viaje, con Aspanido, que está de aniversario, bueno, muchos asuntos más que tenemos preparado para ustedes en la jornada de este lunes. ¡Gracias! 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 Gracias!